Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un caso curioso que he encontrado ojeando por ahí en internet de un usuario que quería un lanzador con un atajo de teclado muy concreto. Y es que le sirviera para hacer búsquedas en su buscador preferido, que no es ni Google, ni Yahoo, sino DuckDuckGo. Y a la vez, pues no le satisfacía ni GenomeDoo como lanzador, ni el Dash de Unity, ni Synapse, que son las opciones más habituales y más a mano. Entonces, ni corto ni perezoso, se lanzó a escribir un script para crear el lanzador a su medida. Y efectivamente lo ha creado. Se activa con Control Espacio y sale un buscador en DuckDuckGo. Por ejemplo, vamos a buscar Ubuntu y se abre el buscador de DuckDuckGo, como veis, con los resultados de Ubuntu. Pues bueno, este curioso caso lleva su proceso. Para empezar hay que escribir el script. El script que va instalado, como ya hemos visto en algún que otro vídeo. En la carpeta personal. Mostramos los archivos ocultos. En punto local, que es una carpeta oculta. Y aquí está el famoso script DuckDuckGo.py Está en Python Y es como sigue El script Voy a poner a pantalla completa Simplemente hace una llamada al navegador Con la página HTTPDuckDuckGo.com Creando una ventana En el centro de la pantalla Que genere la ventana que hemos visto Esto es para crear el lanzador Una vez instalado el script en esta carpeta Hay que abrir un terminal Hay que abrir un terminal Darle permiso De ejecución con chmod 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 más x Y el script DuckDuckPy Que lo ha llamado así El chico Con esto Con esto le damos Le damos permiso de acceso Y luego para crear el atajo de teclado Para que se abra el buscador Con control espacio Que son Las teclas que Le gustaban Y que curiosamente también utilizo yo Para sinapse Pues el El atajo de teclado se crea En configuración del sistema Teclado Atajos Combinación personal Y aquí como veis Esta DuckDuckPy Hay que escribir toda la ruta del script Es decir Barra home Nombre de usuario Punto local Saren Autilus Script DuckDuckPy Se le da a aplicar Y luego se da Doble clic aquí Y se define El atajo de teclado Control espacio Y ya con esto Al pulsar Control espacio Se ejecuta el script Que hace como hemos visto Pues ahora vamos a buscar En DuckDuckGo Coches por ejemplo Es un ejemplo práctico De como crear una aplicación Sencilla A gusto del consumidor Pues nada más Espero que os haya Resultado curioso Porque a mi me ha parecido Muy interesante La solución Que le ha dado A sus gustos Y hasta el próximo vídeo Amigos Un saludo